¡Hola, cojo yo! ¡Lánzate, Pedro! Hoy, última etapa de la temporada, la Carrera del Pavo clásica en Segovia. Este año hemos llegado más o menos lejos. Bueno, tú casi sí que has llegado al mismo punto. No, yo que va, yo ya he llegado aquí cuando se cerraba la plaza. Ya, lo que pasa es que este año, bueno, con el árbol de Navidad, ha hecho que la gente saliese mucho más cerca de la zona de Cándido, lo que es la plaza. Y eso, claro, yo que cojo mucha inercia, pues, estaré delgado, pero la inercia trato de coger la máxima. Pero bueno, al final me ha perjudicado. Pero bueno, yo creo que es una cosa para todos igual, o sea que nada más. Sí, se mantiene además este buen ambiente, esta participación, la gente está dando un buen día para esta carrera, ¿no? Sí, si acaso a lo mejor la diferencia, que ya me habían comentado, que la zona que hay que remar con el brazo, que estaba al suelo, el pavimento mojado, y que se han caído varios. Yo, de hecho, no me he llegado a caer, pero vamos, porque se ha caído el pie a tiempo. Eso yo creo que también se nota, porque me ha sorprendido que solo uno haya llegado arriba. Cuando el año ha llegado cinco y hasta seis ciclistas, lo que es en esa línea de meta ficticia, ¿no? Entonces, eso demuestra que este año estaba más difícil. La última carrera del año, ¿y cómo vemos la ciclismo española? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el 2024, bueno, yo creo que este año ha sido un año de transición para el ciclismo español. Digo de cara a esos grandes corredores o futuros campeones, como es Juan Ayuso y Carlos Rodríguez. Yo creo que este año ya se les empezará a exigir y, de momento, bueno, pues con Enric Mas, que siempre está ahí amenazando, esperemos que tenga ya por fin un año con más convicción y sin esa fractura que se hizo en la primera etapa del Tour de Francia, su gran objetivo, y nada, buscando ese relevo que lo fue en su día contador o Miguel o yo, como últimamente, pues a lo mejor Alejandro o Valverde. Esperemos que estos dos corredores, con un perfil más de fondistas, más perfil de grandes vueltas, pues nos pongan a todos los españoles ahí pegaditos al televisor. Bueno, esto no será de ciclina olímpica, pero sí va a haber con los olímpicos también otra cita importante, una temporada. Sí, este año que viene, claro, los Juegos Olímpicos marcan mucho, ¿no? A lo mejor el ciclismo no es el gran objetivo, pero los Juegos Olímpicos es el gran evento mundial del deporte, que es una fiesta del deporte en general. Y yo creo que, bueno, el circuito de París para el perfil de los ciclistas españoles no es el mejor posible. Yo creo que ahí tenemos dos corredores, Álex Aramburo e Iván García Cortina, que pueden optar a hacerlo bien, pero no es un gran circuito. O sea, hay mucho base más de estrategia que de fuerza. Y bueno, luego ya se ha presentado el giro, el tour, la vuelta, y yo creo que cada uno con una personalidad propia y la vuelta, bueno, con muchos finales de montaña, que vuelva a ser la gran protagonista. Y otro ciclismo que está creciendo mucho, el femenino, el entretenido y cuatro, pues también la consolidación del ciclismo femenino. Sí, el ciclismo femenino se ha consolidado este año 2023, ¿no? Porque tanto el tour, el giro ya anunciado para el año que viene, va a hacer, va a organizar, el que se organiza el giro de chicos no va a organizar el de chicas, porque el de chicas siempre era una organización ajena, los ha metido de lleno para hacerlo, bueno, pues equipararlo, como lo ha hecho el tour o la vuelta a España, a ese gran evento que es para las chicas, el giro de Italia. Y bueno, muchas carreras tienen, muchos equipos, y bueno, nosotros ahí de ahí vivimos de Mavi García, la mallorquina que sigue siendo nuestra gran baza, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora mismo ya se empezará a mover, hay chavales jóvenes, una muy cerquita de aquí, Sara Martín, de Aranda de Duero, que también promete mucho, así que bueno, bueno, ahí ya irá saliendo. ¿Homenaje? ¿Un poco de paciencia con el tema de buscar el campeón del futuro? Es que queremos enseguida al campeón, ¿no? Pero claro, todo tiene sus tiempos y más ahora que en el ciclismo moderno, sale la gente joven, explotan enseguida, ¿no? Porque fíjate, Pogacar va a hacer 25 años, yo creo, 26 ya, todavía es un chaval y todo lo que ha hecho. Vinegar igual, entonces, esto para la gente joven es un freno, ¿no? Porque, a ver, hasta dónde llegan. Pero bueno, yo creo que es como todo. Todos son ciclos, igual que hemos tenido ciclos en España que hemos presumido, ahora tenemos un ciclo de transición y veremos. Pero la impaciencia la tienen más, yo creo, que los patrocinadores o a lo mejor también los medios de comunicación que queremos enseguida recordar gestas de otros con las gestas de los de ahora. Y ahí estamos un poco necesitados todos, pero bueno, yo creo que al final los tiempos los marca el propio desarrollo del corredor. Este año homenaje a Contador, merecido en la Perico. Sí, este año Alberto Contador se ha apuntado a la Perico. De hecho, ya he coincido muchas veces con él y me dice, a ver cuándo me invita. Y digo, joder, Alberto, no me digas eso, mañana mismo. Y así que ha sido muy fluido y muy bien, así que yo creo que eso va a ser también un puntazo para la marcha, la Perico. Te quería pedir unas palabras de recuerdo para nuestro compañero Aurelio Martín. Pues un día como hoy, como otras veces, pero sobre todo un día como hoy, es inevitable no acordarse de Aurelio Martín. Ya me hubiese llamado ayer, ¿qué tal? Felices fiestas, ¿qué plan hay para la carrera del pavo? Bueno, pues siempre teníamos muy buena relación y bueno, es vida, ¿no? Son ciclos también y bueno, simplemente, cómo no, mandarle nuestro recuerdo aquí y allí donde estemos. Con el tema del pavo, ¿ha habido menos inercia? También porque psicológicamente el árbol hace que la gente baje con más cuidado. No, bueno, bajar, bajamos todo dentro de lo que cabe lo más rápidamente posible. Lo que pasa es que al salir, por el tema del árbol, más abajo ha hecho que la velocidad, la inercia sea menor. Pero yo creo que eso a lo mejor a mí me ha perjudicado. Los que hemos salido con una bicicleta más clásica, más normal, los que llevan la bicicleta más preparada, yo creo que no. Yo creo que les ha perjudicado es la loseta húmeda, que eso sí que hace que la adherencia sea muy mínima con unas ruedas tan finitas. A eso les ha perjudicado la humedad de la loseta. ¿Cómo se combate contra esa loseta? ¿Qué se hace? Pues nada, yo combato poco a poco. Yo para mí es no caerme, que es lo que he conseguido evitar a última hora y nada más. Y bueno, llegar lo más lejos posible. Yo por lo menos tenía claro que iba a llegar mucho más cerca de la meta que otros años o menos lejos y así ha sido. Pero bueno, como siempre esto es una fiesta, es una celebración de Navidad aquí en Segovia en bicicleta y una carrera muy extraña, sin cadena, pero sobre todo muy popular, que llevamos ya, no sé, 80 años, 80 y tantos años de la carrera del pavo. O sea, eso está muy bien y hay que mantenerla viva. Ok. Gracias, Pedro. Venga, nada.